¡Gracias por ver el video! En relación a todos los aniversarios de los cuales hemos sido parte y con este rol tan particular que es el de administrar y conducir los destinos de la ciudad. Y es interesante saber que los años no han pasado solamente, sino que esas unchales que justo recién nos estaban haciendo recordar, por ejemplo, Rogelio Alaniz, que habla de su niñez, de su infancia, su adolescencia, yo creo que ese pueblo está todavía vigente, pero bueno, con muchas más oportunidades, ayornado e innovando para proyectarse mejor hacia el futuro. Creo que esa es la realidad de Sunchales y esa evolución, si se quiere, uno la ha podido percibir en el tiempo que nos ha tocado estar celebrando los aniversarios. Así que siempre hay mucho por hacer, muchísimas cosas por mejorar, pero es muy importante que nos demos estas oportunidades como lo estamos haciendo hoy en este nuevo aniversario, de recibir a personas que están vinculadas a nuestra ciudad y que están en otros lugares, abocados fundamentalmente a la literatura, al periodismo y demás, y que su mirada respecto de la esencia de Sunchales y lo que somos hoy nos interesa muchísimo. Y también invita a muchos ciudadanos a reflexionar, a recordar, es lindo lo que estamos viviendo, pude venir temprano hoy, por ejemplo, había muchas personas esperando a Rogelio Alaniz, compañeros de la primaria, del primer grado, con la foto, innumerables recuerdos. Incluso algo que yo no conocía, por ejemplo, el padre de Rogelio Alaniz, además de ser director de la entonces Escuela Nacional, ahora Escuela Sabio, fue uno de los primeros entrenadores de básquet, del Club Libertad, y aparentemente, según escuchaba esta mañana, es de algún modo quien hizo grandes méritos para que tengamos hoy el básquet que tenemos, porque cuando él era entrenador hizo que se construyera esa cancha de mosaicos, cuando antes parece que era de ladrillo molido, como las de tenis, así, siempre hay más para conocer también de nuestra historia. Y esto sigue con más charlas y por la tarde las celebraciones en la Plaza Libertad, en la Esplanada. Exactamente, una celebración extensa, con un acto formal, con distintas actividades artísticas, culturales, también con prácticamente todos los desunchales, incluye la banda, el Warmi, el taller de folclore, pero también viene Pache Herrera, que es un folcloreista bastante reconocido. Y también vamos a reinaugurar el Archivo del Museo Histórico, un lugar sobre todo para preservar los objetos vinculados a nuestra historia, para preservarlos, restaurarlos y guardarlos como corresponde, y también con una sala de exposiciones. Ese pueblo del que, por ejemplo, Rogelio Alaniz habla en sus versos, él dice, mi pueblo, mi eternidad. Después, en una parte de una de sus escrituras, él dice que seguramente si vuelve, porque viene poco, seguramente si vuelve no lo encontraré como antes, pero creo que en esencia, y de hecho hablamos con él, sigue siendo el mismo, y eso me parece importante.